Bueno, hola, buenas tardes. Va a ser difícil superar esa velocidad. Yo me rindo directamente, o sea, imposible. No puedo meter tanta información en 15 minutos, así que vais a tener que aguantaros con, digamos, unas pinceladas. Realmente, sí, los highlights de lo que yo creo que sí que ha conformado el proyecto de Angar, que es un proyecto que, como Karim comenta, como ya sé, ya muchos de vosotros sabéis, es un proyecto que nace del colectivo y cuya filosofía sigue siendo la del colectivo, aunque hoy por hoy se encuentre en Huérfano, porque la Asociación de Artistas Visuales que lo fundó en 1997, en junio de este año, quedó disuelta por un concurso de acreedores, lo cual es un paradigma bastante interesante de analizar. Bueno, Angar nace, como comentábamos, en el 97 y nace en un contexto muy determinado, que es la ciudad de Barcelona, donde en 1997 ya estaban conformadas casi todas las grandes infraestructuras para la difusión de las artes, para la difusión de lo que es la práctica artística contemporánea. Estaba ya el Centro de Cultura Contemporánea, estaba el MACBA, estaban, digamos, todos los grandes proyectos, pero lo que no tenía Barcelona es un espacio gestionado por los propios artistas, lo que se entiende por un Artist Run Center. La Asociación de Artistas Visuales, viendo el panorama, pensad que Barcelona es la Barcelona postolímpica, no nos olvidemos de eso, es una Barcelona cuyo los precios de cualquier tipo de espacios, de talleres, etc., se habían subido muchísimo y cada vez había menos espacios, digamos, a precio asequible para poder cubrir con, por parte de, digamos, para poder convertirse en talleres de artistas. La Asociación de Artistas, en uno de sus, creo que en un momento dado, una de sus visiones más importantes, más interesantes o más impactantes, decide luchar para que el Ayuntamiento de Barcelona les ayude a gestionar, a encontrar un espacio. Un espacio que en 1997, a pesar de que habían todas estas experiencias muy pioneras, como las que acabamos de ver, para Barcelona era un espacio completamente nuevo. Un espacio que contemplaba, en todo caso, un espacio que contemplaba talleres para artistas, sobre todo artistas visuales, entendiendo los artistas visuales como todo tipo de prácticas artísticas, desde la performance a la pintura, pasando también por lo que sería no solo la pintura, sino otro tipo de prácticas artísticas tipo net art. La Asociación de Artistas Visuales ofrece talleres a creadores sin recursos. Ese era el eslogan, bueno, el titular que ofrecían los periódicos el 13 de septiembre de 1996. Inaugura Hangar en el 97 e inaugura ya con una estructura muy curiosa. La estructura era, y eso es muy importante para entender toda la evolución de Hangar, la estructura era, la Asociación de Artistas Visuales tenía una ejecutiva y la ejecutiva formaba parte, de alguna manera, de la gestión general de este centro, delegando en un director. Aparece, naturalmente, este espacio de talleres a precios muy asequibles y se concibe ya desde buen principio como un centro de recursos. Talleres, un espacio para el videoarte, había la primera gran estación de Sony, de edición digital de vídeo, y también había, en este caso, un espacio en un pequeño servidor, que es el servidor de Hangar, que había por entonces ya en el 97, en el cual se instala esta primera pieza de net art de Antoni Abad. Probablemente la conozcáis algunos. Estos tres principios, estas posibles direcciones del propio centro, espacios para el uso de los artistas, recursos para los artistas, recursos a la producción y una sensibilidad específica para las prácticas electrónicas, prácticas numéricas, hacen que Hangar se convierta rápidamente en lo que algunos han gustado definir como aquella parte del iceberg que no se ve. Actualmente, Hangar se ha convertido no solo en este iceberg, sino en una estructura como esta. ¿Qué es todo esto? Me diréis, esto es una barbaridad, ¿cómo puede haber crecido tanto? ¿Qué significa este mapa? No veis nada, naturalmente, si os lo hago en Grander Berries todavía menos, sobre todo lo que me interesa que os quedéis es con esta imagen de aquí. A vuestra derecha, sí, es la derecha, veis todo lo que son los recursos de Hangar. La zona amarilla es por donde empezó Hangar a nivel de laboratorios. Empezó Hangar con un laboratorio de imagen digital y alquilando algunos pequeños espacios. En el 2006, luego lo veremos, se produce un cambio importante, que es la entrada, la residencia de David Cuartielles, generador, o sea, uno de los creadores de Arduino, en Hangar. A partir de aquí, o sea, como veis, en este lado está todo lo que, en la parte derecha, veis todo lo que son los servicios a la producción, los servicios que contemplan todos los laboratorios que tiene Hangar. El laboratorio sonoro, laboratorio electrónico, laboratorio interactivo, robótica, vídeo, imagen digital, etc. Los espacios con que contamos, talleres, los distintos espacios de plato que se pueden utilizar y las becas. Y en esta parte, en la parte izquierda, veis todo lo que se ha llegado a constituir en lo que llamamos Hangar Conocimiento. ¿Qué es Hangar Conocimiento? Hangar es todo el contexto para el cual hemos estado trabajando con distintos laboratorios, con distintas universidades y centros de investigación, además de todo lo que tiene que ver con programas de transferencia de conocimiento. No entro más en el mapa porque os lo voy a pasar un poquito más allá. Bueno, vamos a encontrar estos proyectos un poquito más adelante. Arriba de todo veis esta parte verde, es la parte verde del vegetal, es una parte que apenas se ve, son las contribuciones de Hangar en algunos de los laboratorios. Pero a mí este mapa me sirvió muchísimo, sobre todo cuando cambió el Ayuntamiento de Barcelona, cuando entraron un nuevo gobierno y no sabían de qué estaban hablando cuando hablaban de Hangar. Y me sirvió para hacerles el contradiscurso ante la idea de cuántos proyectos estáis generando, cuánta gente está viniendo a vuestros talleres, cuántos espacios estáis alquilando. La idea era proporcionarles una imagen que realmente les diera una idea general de lo que podría ser cerrar o digamos apostar por un proyecto como el de Hangar. Hangar mantiene estos espacios de producción, como veis alquiler de espacios para todo tipo de producciones, un sistema de asistencia a la producción artística, con cualquier cosa, naturalmente análisis sobre las herramientas, Hangar. Trabaja especialmente con artistas visuales, como os digo, está gestionado por la Asociación de Artistas Visuales. Y a partir del 2003 se convierte en fundación, una fundación que se está conformada también por el 100%, los patronos son 100% artistas. Y eso le va confiriendo a Hangar esa voluntad, esta posibilidad de renovarse constantemente. Esta Asociación de Artistas, y eso insisto que es importante saberlo, cada cuatro años, cada tres años cambia la ejecutiva a la asociación, cada cuatro años se hace un concurso de dirección, cada tres años se cambia en un comité asesor, que es quien escoge a estos artistas que están en los talleres de Hangar. Eso significa que constantemente, y de aquí el título, Medial App en Tiempo Prestado, constantemente es un proyecto que se revisa. Que se revisa porque ha generado una serie de mecanismos que son muy activos, con los pies dentro de la práctica artística profesional, y que significa que esas prácticas, que en un principio podían ser extrañas para una asociación de artistas visuales, han ido generando el crecimiento del propio proyecto. Talleres, como os digo, pero también ese paso, que es algo que también Hangar creo que también ha sabido percibir, o digamos incorporar en lo que es la propia filosofía del centro, ese paso de la artista, el arte como objeto, al arte como proceso, o de alguna manera la inmaterialidad. Este es un trabajo de Diego Pagonesa, actualmente en residencia en Hangar, que es la levitación de una gota de agua. Es un trabajo que es precioso, está basado en audio, lo que veis arriba y abajo son dos pequeños altavoces, y con eso consigue hacer levitar una gota de agua. Como os decía, uno de los cambios más importantes que se produce en Hangar es en el 2006, David Cuartiello se entra con un arduino, con el workshop de arduino, y a partir de este workshop de arduino es cuando en Hangar empiezan a realmente concentrarse, de juntarse esa idea, esa filosofía de centro abierto a todo el mundo con una filosofía de código abierto. Es decir, para todo el proyecto de Hangar lo que es más importante, es fundamental, es que las herramientas que ofrece el propio centro, las herramientas que se desarrollan en el centro, la tecnología que se desarrolla en el centro y que ofrece el centro es abierta y gratuita, y es desarrollable y sobre todo también es intervenible. Para nosotros eso es fundamental. La idea de que las tecnologías, las herramientas, no son herramientas cerradas, no son herramientas que se conceden, se dan y se supone que funcionan con un plug and play, que también, porque la tecnología también se ha simplificado bastante, esa idea de código abierto, servicio abierto, servicio público y herramientas accesibles y abiertas, es algo que se marcó desde la entrada de David Cuartielles en este laboratorio de Arruino. ¿Por qué? A partir de esta entrada de este workshop se abrió en Hangar ese laboratorio de Nuevos Media. Por un lado, el laboratorio de Nuevos Media, por el otro, Jueves abiertos, que después os lo comento. Laboratorios de Nuevos Media, se empezó a desarrollar desde este laboratorio piezas como La lacrana enamorada de Vesto de Vives, Teremín, entramos a trabajar también en temas de arte sonoro, con las Chicks on the Speeds, en un Teremín, uno de los primeros Teremín que salían de los laboratorios de Hangar. Desde entonces se ha trabajado en esta línea de arte, de nueva tecnología, sobre todo del desmontaje de las tecnologías. Esto fue un laboratorio de arte mobile, Art Lab, un proyecto que teníamos de arte, el mal, el laboratorio del mal, en realidad se llamaba, y fue un proyecto de un laboratorio para generar una serie de proyectos de geolocalización a partir de móviles. Esto se realizó en el 2011-2012. Otras piezas tipo para Marcelía en Túnez, del pseudo, que probablemente algunos de vosotros habéis visto, y luego algunas incursiones que también han sido más recientes en colaboración con el MIT. El MIT es una empresa, un pequeño laboratorio que ha surgido del Laboratorio de Interactivos de Hangar y que ahora mismo es una startup independiente que, juntamente con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Barcelona y Hangar, generaron este proyecto, este proyecto de Smart Citizens, que en realidad es un kit que sirve, es un controlador de humedad, CO2, ruido, lumínico, luz, etc., colocado en distintas casas o, digamos, hogares y que permiten abastecer una base de datos sobre el estado de las ciudades. Decía que, por un lado, se inició esta línea de trabajo con el código abierto, con herramientas y código abértico, processing, view data, arduino, etc., pero también se iniciaron, y eso sí que tiene que ver muchísimo con la propia dinámica de las herramientas del código abierto, lo que nosotros se bautizó por entonces Jueves Abiertos. Jueves Abiertos es cada jueves en Hangar, desde 2007, casi unos diez años, uno puede venir a Hangar a desarrollar cualquier tipo de herramientas, a utilizar cualquier tipo de laboratorio de los que están dentro de Hangar. sean los laboratorios propios de Hangar o sean lo que nosotros poco a poco vamos incorporando, cada vez más lo que llamamos los proyectos residentes. ¿Qué son los proyectos residentes en Hangar? Si tenemos a los artistas en sus espacios que todavía están, porque todavía tenemos pintores y todavía tenemos escultores y todavía tenemos videocreadores y fotógrafos y performers, mientras arriba cada artista está ocupado en un tipo de trayectoria o un tipo de trabajo determinado, que es normalmente su propio trabajo, abajo, en la planta de abajo de Hangar, lo que nos encontramos son este tipo de proyectos residentes que están destinados o están ocupados con la generación de comunidades alrededor del desmontaje de las herramientas y el montaje de las mismas, es decir, de la deconstrucción de la propia herramienta. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? Minipimer es uno de ellos. Minipimer era un colectivo que se dedicó a generar un software de streaming libre, gratuito. Ahora ya no están dentro de Hangar, pasaron cinco años en Hangar, pero ahora ya se disolvieron como el colectivo y, por lo tanto, ya han dejado los espacios, pero, sobre todo, era, como os digo, ellos se dedicaban al desarrollo de herramientas libres para el streaming. Otro de los proyectos residentes que es importante que conozcáis es Befaco. Befaco es un colectivo que trabaja con sintetizadores modulares. Como veis, este tipo de proyectos organizan también sus propias actividades dentro de Hangar. Otro de los colectivos residentes es la Orquesta del Caos, que es un grupo de investigación de sonido multifocal que pone a disposición de todos los interesados los jueves una tecnología que es propia, no es de Hangar, sino de la Orquesta del Caos, pero que tiene que ver con la investigación sonora. Otro colectivo que tenemos es Constelaciones. Se dedican a recoger y a trabajar con gente en el barrio, con colectivos en el barrio del Poblenou, donde está inserto Hangar. Este colectivo se dedica sobre todo a hacer un archivo online, pero con audio, con vídeo, con imágenes, con textos, etcétera, del propio, de la memoria colectiva que tiene el barrio. El barrio del Poblenou, como sabéis, es un barrio muy castigado, es un barrio que antes era Poblenou, se llamó Manchester, ahora se llama 22 Arroba, y por ahora quedaron 22 Arroba. Y, por último, el último colectivo que tenemos instalado en Hangar, que querría yo comentaros así rápidamente, es este colectivo que se llama Favoratori. Es, de nuevo, un FabLab, en este caso también con herramientas de código abierto. Eso por lo que tiene que ver con las herramientas, con las cosas, con los mecanismos, con los aparatos. Luego tenemos todo otro tipo de actividades que tiene que ver, o todo un ámbito de trabajo, como os decía, en esa parte allá del mapa, visteis un tema que se llamaba conocimiento, y aquí es donde entramos a trabajar a dos capas. Con el tiempo, desde Hangar nos hemos dado cuenta, hemos ido trabajando, y también los propios artistas han ido reclamando cada vez más un propio espacio para la investigación. Y no para la investigación sobre la herramienta, que sí, sino también con la investigación transdisciplinar. Empezamos a trabajar con el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, que es un macro parque de investigación que tiene cientos de laboratorios diferentes. Y empezamos a colaborar con ellos en un proyecto, que es este de aquí, que es un proyecto de genética aumentada. No es nada más una cosa bastante simple, que es una mesa de realidad aumentada, en la cual los niños podían, gracias a la... Bueno, con el asesoramiento del Parque de Investigación Biomédica, podían jugar con el proceso de la genética. ¿Por qué es importante ese proyecto? Ese proyecto es importante porque nos dio la posibilidad de empezar a trabajar continuamente o permanentemente con el Parque de Investigación Biomédica. ¿Qué ha significado eso? Ha significado, por un lado, que hemos podido desarrollar con científicos un campo de trabajo sobre la propia investigación. Cuando hablamos de investigación artística dentro de un laboratorio, hablamos sobre todo de investigación que tiene que estar basada a menudo en un conocimiento tácito y el cual ha ido perdiendo, durante muchísimo tiempo ha ido perdiendo, digamos, ese terreno en esa batalla por el conocimiento. ¿Quién genera el conocimiento? Los científicos. ¿Quién genera las herramientas que permiten el conocimiento? Los tecnólogos. Los artistas están ahora mismo en otro lugar. Sí que son útiles para la innovación porque poseen, digamos, el don de la creatividad, pero no son susceptibles de generar conocimiento real sobre el mundo. Y eso preguntarlo a cualquiera. Cuando aquí se cierra un centro de investigación, un centro de producción artística, a nadie le importa nada. Cuando se cierra una universidad, probablemente sí. Si se cierra una parte de investigación científica, también. Por eso, para nosotros ha sido muy importante trabajar poquito a poco, muy poco a poco con los científicos, de forma que conjuntamente consiguiéramos encontrar un lugar común, que fueron en realidad dos lugares comunes. Uno, considerar que la metáfora es una herramienta útil tanto para los artistas como para los científicos, porque sin ella no es posible ni una cosa ni la otra, explicar una cosa o la otra. Y, por el otro, un lugar común es el tema de la incertidumbre. La ciencia trabaja y la tecnología a veces también trabaja con la incertidumbre. Y los artistas se pasan muchos años estudiando para trabajar con esa incertidumbre. Por lo tanto, ahí teníamos dos puntos que, de repente, encontramos dos lugares comunes que permitían a los artistas y a los científicos mirarse de cara a cara. Es decir, yo no voy a poner tus datos más bonitos y tú no me vas a decir que yo no tengo ni idea de entrar en un laboratorio, por lo tanto, no voy a poder acceder a esa supertecnología. El lugar descomún, que es el que estamos intentando corregir, es el tema de la transferencia de conocimientos. Como sabéis, para los artistas, todo el sistema artístico está basado en, y en este país más, está basado en la privacidad del conocimiento, dos minutos, en el conocimiento genialista. Los científicos, como ha dicho antes también Salomé, están tan acostumbrados a las comunidades de conocimiento. Para nosotros, eso de las comunidades de conocimiento, para los artistas, es algo muy complejo, muy lento y difícil a veces de consensuar. Y por eso, para Angar, son tan importantes los Jueves abiertos y los proyectos residentes, porque nos permiten abrir ese espacio para la transferencia de conocimientos. Este es un proyecto que estamos haciendo con, que hicimos, porque ya lo hemos cerrado, con distintos científicos, pero sobre todo para generar un protocolo de investigación interdisciplinar, un protocolo que ha tardado tres años en escribirse y todavía está en proceso. Este de aquí es otra de las capas que estamos haciendo, otra de las cuestiones que sí que nos atacan cuando hablamos de investigación artística, es lo difícil que es trabajar entre distintas universidades. A lo mejor las universidades lo tenéis muy claro, pero desde un centro de producción artística es absolutamente difícil y complicadísimo encontrar un espacio de validación de lo que se está haciendo ahí. Por lo tanto, lo que hemos hecho es, queremos que se nos reconozca como un centro de investigación artística y nos juntamos con todas las universidades de Barcelona. Ahora mismo estamos con este proyecto, es un clúster de arte e investigación experimental y está exclusivamente dedicado a las universidades que están trabajando con grupos de investigación artístico. Es decir, tenemos que trabajar con otros grupos, pero también queremos un poco trabajar esa investigación artística desde dentro. Aquí tenemos uno de los proyectos de investigación. Naturalmente, el interfaz ha salido cuatro veces, parece que es el tema del siglo. Nosotros también hemos estado trabajando sobre el interfaz. Sobre todo, este es interesante porque es un manifiesto para desintoxicarse el interfaz, sobre todo. En realidad es un manifiesto para desmontarse de Google, de Gmail y de todas las... Es bastante complicado el que lo consiga realmente, llegue a cumplir los diez puntos del manifiesto, que nos lo mande porque realmente será un hit. Esta es una de las piezas que ha salido de estas residencias. De aquí tenéis un poco la página web. Yo lo que quería transmitiros es sobre todo estas distintas capas para las cuales está funcionando Hangar. Hangar, como os decía, es un proyecto que ahora tiene 17 años. En principio debería llegar a 20, imaginemos que llegará a 20, pero sí que ha ido creciendo de esa forma articulada, dependiendo y contestando a lo que son las distintas prácticas artísticas y a un modelo de gestión, que eso parece que no se cuenta, pero es muy importante, a un modelo de gestión que constantemente se revisa y se revisita. Si no somos capaces, además de desmontar las herramientas, desmontar todo el mecanismo de producción, y eso ya nos lo decía Benjamin, en el autor como productor, si no somos capaces de repensar las herramientas y los contextos de producción, que son los laboratorios y que son los Media Lab, pues bueno, creo que estaremos fallando en la reflexión crítica sobre los medios. Venga, ya está. Gracias. Gracias. Gracias.